y hola tortuguitas que hacen de tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo al canal no el capítulo número 42 y sufrimos y si una pequeña de la broma tortugas ese árbol ahí que toque el otro capítulo anteriores hicimos bastante cositas sinceramente encontramos un mapa con damien encontramos un mapa que nos llevó a la puerta del en la puerta del portal a la ley y sinceramente nos hicieron un árbol no hicieron un árbol acá hicieron una cosa ilegal es porque adentro de los cultivos hasta tengo tengo bloques de cosas y acá lo que más me enfada de esta bromita de esta bromita es que nos robaron vacas habían como 200 vacas acá está llenísima nos dejaron una no podrían haber dejado dos no pero esa es la maldad hay maldad porque no podrían haber dejado dos como para seguir cosas y el tema acá el tema de los pactos de los pollos del pacto del pollo digo del pollo no dejaron uno no teníamos como 800 millones de cosas en a decir que los huevos de agotar el inventario si no vas y lo mismo que las que lo las ovejas sinceramente es como que da la gente no 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 dejaron nada entonces vamos a poner estos huevos así vamos a ver cuántos salen sinceramente y otra cosita tortuguitas tortugores mientras ponemos esto así les comento y voy a comentar gente que ya podemos sí 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 señoras y señores ya podemos tener armadura de diamante los dioses nos comunicaron sí sí me comunicó con los dioses la verdad que sí nos comunicaron por discos que podemos tener día para o no diamante armadura podemos craftear armadura de diamante antes no se podía ahora sí así que nada estamos pasando bien la estamos pasando perfectamente bien sinceramente le vamos a devolver la broma a quien nos hizo esto sí 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 le vamos a quemar la casa pero todo eso no está la calle tontito le vamos a quemar la casa no enteramos quién fue pero todo tu cosa no 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 le vamos a quemar la casa y le vamos a armar sí sí ya soy también soy soy el dueño también pero bueno tendré que hacer eso tortuguito que toque el otro de callate tontito hay si a la gente le gusta venir a matar mis vacas a robarme el el cuero a llevarse la piel de la vaca a llevarse más de porque había más de 150 de carne 150 de de cuero no acá no va un puse no no nada que ver acaba bueno y nada es como que hay que me enteré y quien fue que me enteré no va así que nada bueno tenemos bastante tenemos bastante acá vamos 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 por el agua y por el agua y tal bueno falta haciendo cierto tratado vamos a poco falta poquito trata 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 porque esto está acuérdense de por 53 lo ponemos acá uy no esto no lo ponemos acá dije y la gente y sí sí como están viendo tenemos el stack lo podemos poner también actualizaciones también explicando vamos a explicar las actualizaciones el tema de las actualizaciones hay bastantes cositas que le quiero comunicar en este capítulo como por ejemplo tenemos los stack si se puede llegar a decir así ante las 64 de stack y ahora son 250 ahora podemos optimizar más el inventario gente nada contento estoy contento qué vamos a hacer con esto me gusta que quede acá sinceramente pero lo bueno que vuelvo a hacer es cortar creo no sé si lo dejo porque la verdad me pusieron un árbol a nadie y tenemos maderita grande etcétera pero me gustó el árbol acá entonces me parece que lo voy a dejar por el momento parece que le salió mal la broma porque no me gustó me gustó el árbol acá voy a decir la verdad me gustó el árbol acá sinceramente cuando me gustó me gustó nada más vamos a cortar un poquito la ahí perfecto ahí cortamos ahí o más o menos hay o corta acá también mira la gente también tenemos actualizaciones y podemos tener lo que viene a ser donde está aquí lo te veo tenemos barcos tenemos barco tenemos lo que deberá hacer para craftear comenzaba esto acá está del mod craft y fueron no sé cuándo bueno tenemos para hacer un pase mueble y eso está bueno eso me va gustando pero para ese mueble lo que vi atrás de cámara lo que vi hoy hola hola señorita sigue enojada usted por decapitar a todo el pueblo a ver con cuánto costó menos 9 bueno bien acuérdense que estaba menos 700 y se nos costaba platicar con con esta chica sinceramente algo con toda una historia hace mucho que no hablamos sinceramente o hacha seguir charlando o al 4 perfecto vamos porque podemos vamos a saludarlas no estoy nada bien que esto que el otro 6 seguir charlando a esta tortuca tortugones recuperamos y esto el tema que está una deje de duda encima bueno y acá por ejemplo él bueno iba a decir algo a ver a ver a ver me olvidé a ver acá y entramos nuestro firulay que le podemos tirar para jugar digamos la rapita etcétera y todo eso vamos acá porque no tengo nada de poner más la contraseña etcétera vamos a que hacemos por acá vamos a ver el crafteo este que dije a ver qué sería no me acuerdo como se llama mesa de que mesa de que no me acuerdo gente como se llama como se llama vamos a ver a ver si lo encuentro papá 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 rápido 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 a ver para a chip el con el modo de chipper con el modo de chipper chipper como en a chipet sí a ver para la verdad si acá estas mesas así crean estos bloques crean muebles etcétera y todo eso y nosotros lo que creemos creo que es este no creo que es este estas mesas así de por sí decirlo así de crafteo que es un mod de se llama chipper que hace dos bloques hace muebles hace esto hace el otro que siempre está bastante bueno entonces creo que es este yo quiero creer que es este sinceramente quiero creer quiero creer que que es este entonces necesitamos ladrillo lingote de hierro leño de roble ok igual la arcilla no me digas que tenemos todo menos arcilla a ver tenemos arcilla tenemos arcilla vamos a abrir estas puertas guantefa y esta niña padre patricio hiciera si era la que está allá abajo uy mira te vinieron a si era de mira si era de vinieron a visitar a tu hija perdida mientras la hija de si era de en qué momento tuvieron ni quien es patricio o el que puso la broma habrá puesto un uno llamado patricio para que embarace a nuestra pequeña se hiciera si era como que no sé no sé no sé no la voy a matar bien se traer o sea no la voy a decapitar traje como en los capítulos anteriores y tranqui no hay problema que pero bueno pero portarte bien portarte bien porque no que la construyeron que me hicieron la casa sinceramente a ver bueno tenemos acá a ver qué era a ver a ver a ver a ver a ver a ver primero principal cuando fui muy el diamante cuando diamante tenemos cuatro nada tener y tenemos para hacernos uno a ver tenemos para hacer una bota una bota de diamante no hay y ahí que va a hacernos una bota de diamante para que si nos ahí tengamos el progreso bueno perfecto bueno a lo que vamos lingotes de en contra necesitamos tomó 1 y 2 1 y 2 necesitamos ladrillo ladrillo no acá no hay bueno vamos a buscar ladrillos ladrillo vamos a buscar por acá tenemos ladrillo no sería ladrillo quiere más bueno vamos por acá vamos por acá vamos por acá a mi gente pac 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 y vamos por acá para las felicidades por tu hija no sabemos quién es patricio amiga pero bueno como ver quién será vos vos sola sabrás más quién es patricio en fin está lloviendo muy lindos gráfico lo que tenemos que hacer a ir en busca de arcilla vamos por arcilla vamos por ahora tenemos las cámaras que todavía se podrá ver la repetición para ver quién vino no estaría muy bueno gente necesitamos arcilla necesitamos arcilla esto que es necesitamos arcilla tierra arena grava no veo un no veo un corno gente no veo nada necesitamos arcilla tierra tierra no veo un corno no veo nada no veo nada encima necesitamos uy esto lo construí yo gente esto lo construí yo más que nada hay acá abajo acá y acá abajo hay como una como una cueva que ahora vamos a ir que hay bastante cositas hay bastante cositas gente y lo tape a propósito perfecto esto lo construí yo atrás de cámara lo construí yo digamos para regalárselo a alguien la casita o algún nuevo que quiera entrar o algo para ponerle buenas a las personas que están a damián y a venus saludito para ellos mira vamos a pelear con este ay 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 no 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 corre 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 vamos 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 yo quería un poco así así ya quería un poco así ya no más acá y creo que acá hay ahí tenemos arcilla pero marcilla a gente si yo tengo sinceramente los lentes para respirar bajo el agua yo porque no me los traje no 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 porque no me los traje digamos a respirar bajo el agua si tenemos eso si no lo ganamos en la misión anterior creo que esto es arcilla también estamos ahí estamos ahí perfecto poniendo que con esto está bien no eso que es qué es eso a un zombi que está pescando no lo quiere mata que no se ha enviado casa recompensa atrás de ti no quieren casar no quieren matar gente eso lo que dan allá no quieren matar a bueno vamos a volar vamos a dejarlos vamos a dejarlo con su bola no por lo menos nos contribuyeron un real lugar un red árbol nos contribuyeron sinceramente digamos si pensaron que nos iba a molestar pero ni nos molestó le salió muy mal la broma para ellos pero muy bien para mí la broma sinceramente lo que no me gustó es que me robó me roben me maten las vacas y el cuero y en la comida etcétera porque estuve todo un día o sea que yo digamos estoy todo un día para darle de comer a los demás pero bueno ya vamos a hacer una maldad una maldad vamos a hacer vamos a hacer acuérdense en gente que estamos en el capítulo 42 en el último capítulo no sé si va a ser el capítulo 80 capítulo 90 capítulo 300 o capítulo pepitito marrones pero en el último capítulo va a haber una hermosa maldad una hermosa maldad y diversión obviamente traigo para ustedes porque ya te digo las vacas déjame dos si yo tenía 300 tener la maldad de matarme a todas me roba todo etcétera déjame dos vacas parásito sea quien sea digamos si estoy insultando no se puede ser tan o sea déjame dos vaquita dos ovejita dos dos pollitos mínimo no quién será el de la maldad tengo 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 nombres tengo pensado quién fue 12 12 12 pero no puedo andar acusando la gente una cucaracha una cucaracha una espada de diamante no están está trabajando la cuca bueno no está no todo está perfecto y vamos a ir vamos a saludar la saludar Estoy re bien Vos como estas? Bien Como? Hey! Que tal? Como ha engreído? Vamos Dónde se me No te insulte al torte El único que puede insultar el torte Uy, ahí esta Entonces tenemos Ya juntamos un poco de arcilla Ponele Entonces vamos a Vamos a quemar la arcilla Un toque Ahí Vamos a Ahí No? Igual no tengo Como se llama esto? Saludo Tammy Buena dice Que grande el Tammy El otro está El otro pasa de nuestro culo No saluda Saludo para el Venus Para el Venus A ver Que anda con esto? No, no tenemos No tenemos lo que queremos encontrar No tenemos gente No tenemos Acá que comemos un toquecito No me abre la mochila gente Viste que me vieron como antes Como que no abre la mochila Cada vez que tengo que ir a la mochila Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Y vamos a ponerla La comida acá Y bueno Tenemos todas estas cosas Juntamos atrás de cámara Etcétera Mateo Lo que nace un guarden Y nada Matamos un guarden Matamos a un guarden Ojo Ahí estamos Entonces Tenemos Una bola de arcilla Decí que le estoy Quiero pensar que es este El crafteo De la mesa Quiero pensar que Es ese Porque queremos hacer muebles Y al hacer muebles Gente Gente Y gender Uy tengo un ladrillo Perfecto Entonces Lo que podemos hacer Un libro de recita Una sartén Ahí Lo que podemos hacer Era Creo que era Un arcilla acá Dos lingotes acá Un coso ladrillo acá Y dos cosos acá Creo que era así Ojo Quiero creer Que era Así Bueno Casi Leño Entonces Tata Tata Mesa de crafteo Entonces Esto iría Esto Ahí Mesa La mesa de crafteo ¿Qué más? A esta no Mesa crafteo Creo que Ahí lo tengo Creo Quiero creer Quiero creer Esta Ahí Creo que ahí Entonces sería Ponemos Esto así Esto así Esto así Esto así Y quiero creer Que Sería Esto así Y tenemos La mesa Tortuguita 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 Tenemos la mesa De Como se llama Para Tenemos la mesa Tenemos la gran mesa Y ahora vamos a ir para abajo Me gustaría Me gustaría trasladar Todo 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 Pero acá abajo Por ejemplo Acá tenemos La sala de encantamiento Que puede ser Voy a pensar Que puede ser Por ejemplo Ahí No Quedaría Muy Feo A ver Quiero ver Una cosa Por ejemplo Quedaría Tal y Así De última Ponemos Esto Por acá Esto Por acá Y esto Por acá Tienen La La sala De pociones Acá abajo La sala De Encantamiento Y después Nos vamos Por acá Y acá Cerramos Obviamente Cerramos Que después Bueno Esto lo acomodo Bien Tac Y para Venir acá Así Para arriba No Ahí Y venimos Para acá Sala De pociones Y venimos Así Para acá Más que nada Y tenemos Eh Sala De pociones Tendríamos Estoy pensando Gente Estoy pensando Sala De pociones Sala De cofres Sería Bueno ¿No? Sala De cofres Que sería Un poco Para allá Claro Y así Para allá Ponemos A C Y esta Sería Sala De cofre Bueno Está la cueva Así De antes Sinceramente Decía Quita la cueva De antes Bueno Esta sería La sala De cofre Etcétera Y todo así Después Atrás de cámara Voy a ver Cómo Quiero poner Todo Más que nada Sala De cofre Que sala De Sala De Otro Tata Tata Tenseamos Para arriba A ver Vamos para acá Y vamos a colocar Esta mesa Para hacer El Como se llama Los muebles Lo vamos a colocar Ah Y acá Por ejemplo Quiero cerrar Todo esto Para hacer Más salas Estaría bueno Donde poner Cosa Del nether Etcétera Estaría Bastante Bastante Bueno Si Le va gustando Que anda Pero esto Supuestamente Se hace Un No sé Que se hace Acá Creo Lo que Se hace Lo Estaría Bueno Para el próximo Capítulo Yo atrás De cámara Voy a hacer Voy a ver Voy a hacer Uno o dos muebles Para ver Cómo se hace Y después Vamos a poner Muebles Gente Vamos a poner Muebles Vamos a poner Sala de comedor Etcétera Vamos a poner De todo un poco Estaría Bueno De todo un poquito Eh Ya quiero Poner Donde está La La maldita Salita Acá Ya sinceramente Gente Quiero poner Esta sala De cofre Abajo La sala De trabajo La voy a poner Abajo ¿No? Estar tranquilamente Todo así Abajo Etcétera Bla 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 Y acá arriba Tener todo Amobiliado Para cuando tengamos Familia Acá en Minecraft Sinceramente Acá abajo También Sinceramente Ahí está Ahí está Gente Bueno Hay que Contrarle Un lugar En otro Lado Mientras Nos vamos Conociendo Con La Tristín La chica Tristín Nada Va quedando Por el momento Y nada Tortuguitas Tortugones Ustedes Son las Tortuguitas Los Tortugones Yo soy Tortugueros Juegos Para el Próximo Capítulo De Planeta Crabtopia Chau